2 a un nuevo ball opening vamos a abrir hoy unos cuantos jugadores de las leyendas de la liga española más p selection y también acá vamos a abrir primero estas bolitas nivel 1 de plata o más y de oro o superior vamos a empezar rápidamente con la primera bola de plata o superior no no olviden que pueden suscribirse al canal dejar sus comentarios y sus likes vamos a dar la primera si tenemos suerte vamos a la liga francesa bola de plata empezamos del mes riviere o algo así para empezar añadimos a my club vamos con la segunda por lo general no suelen tocar buenos jugadores salga tardó bastante ahí y inglesa bola de plata también dawson de fersos central de la segunda inglaterra creo que todos estos van a ser entrenadores para los para el cali izquierdo lo veo de entrenador a dawson 188 ya lo veo entrenando y a izquierdos vamos a seguir recuerden que también estoy subiendo fichando jugadores de boca pueden verlo en el canal liga brasilera bola de plata 3 de 3 por ahora del palmeiras gustavo medio derecho es una posición que no suele utilizar últimamente todo bola de plata nos está tocando con las otras dos como mínimo van a ser oro así que por lo menos va a haber una mejoría empezó muy flojo esto a rusia nos vamos ahora estamos dando la vuelta al mundo rápidamente impronunciable el muchacho este defensor central también comidita para izquierdos lo quiero llevar rápidamente a nivel 30 bueno y ahora si tenemos los jugadores gol o más se la podría jugar con am y tirarnos un bola negra aunque sea nivel 1 hace rato que estamos esperando la inglesa un arquero o la negra podría ser no bola de oro con lo mínimo siempre si es bola de plata mínimo nos dan bola de plata y si es bola de oro mínimo nos dan el mínimo bola de oro torreira el uruguayo medio centro defensivo 22 años no tiene mala pinta realmente un poco bajo para mi gusto para ser defensor de perdón medio centro defensivo buena defensa buena recuperación esto está en nivel 1 fuerza explosiva bastante rapidito mala velocidad no buena resistencia buena estabilidad espíritu de lucha interceptador pase de profundidad no está nada mal realmente podemos tenerlo en cuenta pero bueno hay que llevarlo al nivel 30 como mínimo para que rinda relativamente bien en un equipito de 3 estrellas 4 como mucho última dorada asegurada y dorada es vamos a ver quién es dele dele ali medio ofensivo una posición que tampoco utilizamos aunque creo que puede jugar de medio centro también un metro ochenta y ocho veintidós años vamos a chusmear un poco los stats en nivel 1 bastante flojo creo que se destacaría por los pases y el control de balón no mucho más bueno y ahora sí tenemos la caja de colección de esta semana vamos a utilizar las tres gratuitas por haber realizado los desafíos semanales online y también versus com está maradona bueno messi que tenemos uno destacado igual que suárez romario o black la verdad que nos vendría bien o ramos cross más o menos griezmann tenemos un destacado david beckham lo tenemos a préstamo que nos da lástima usarlo roberto carlos una bestia pique y marcelo no nos interesa mucho luís figo ter stegen también vendría bien nos está faltando un arquerito bola negra o algún defensor chetado benzema otras leyendas como kafu rocha owen y julie ya estos últimos dorados de nilson y se acaban las leyendas ya no hay más leyenda o la plata no no hay leyenda así que bueno vamos a ver si tenemos suerte me conformo con alguna bola negra o con la primera apertura de este pack de leyendas vamos a ir siempre a la liga española vamos a ir siempre a la liga española muy bien ahora lo veo un poco más lento pero 2018 nos rindió bastante para el equipo de plata era el titular ahora no lo veo bastante lento 75 y 73 tiene buenos stats de defensa un poco resistencia le falla y solo cabeceador creo que el año pasado estaba más chetado y ahora lo lo han bajado un poquito y un lateral y un arquero de medio para abajo muy mal pack ni siquiera una dorada vamos a jugar un poquito a ver si nos trae suerte ya no sabe qué hacer para que salga una bola negra parece que si no gastas gps no te dan nada bueno pero bueno seguimos intentando ahí está hay que quejarse un poquito del real madrid me parece que es sergio ramos con las medias de la abuela hasta la rodilla sergio ramos lo pedimos y nos tocó impresionante ahora si tenemos un buen central realmente creo que es la primera vez que me toca sergio ramos y nos tocan dos bolas doradas nada mal el pack lenglet del barcelona y sergio roberto del barcelona dos jugadores vamos a ver un poco a ramos se le puede meter alguna habilidad extra lenglet un poco lentito y sergio roberto que no destaca mucho pero es cumplidor me parece bueno ahora sí vamos con la última a ver si se viene una leyenda nos dio suerte eso de jugar antes de tocar el sí ¿es leyenda? no bueno vamos a ver el último pack bola negra de nuevo bien otra vez del real madrid casemiro muy bien muy buen número 5 medio centro defensivo ojo que puede tocar leyenda igual porque hay leyendas de media menos media que casemiro liga española impresionante nos despedimos con dos bolas negras del madrid y vamos a ver que más trae este pack bueno una bola dorada correa que ya lo tenemos nos salió en nivel 1 si mal no recuerdo en el último ball opening y ahora nos toca nivel 30 así que lo podemos entrenar bueno y Mario hermoso que creo que también lo tengo bueno ahí está bueno amigos esto fue todo por hoy espero que les haya gustado no olviden suscribirse al canal activar las notificaciones y muy importante para mostrar el apoyo al canal dejar su like y algún comentario siempre se agradece esto fue todo y nos vemos muy pronto hasta luego